Acompañarnos, ahora voy a hacer una rica coliflor lampreada, miren aquí tengo la coliflor, aquí hay huevos, tengo cebolla rebanada, sal y harina. Y acá ya tengo el aceite, además que ahorita lo voy a poner a calentar, aquí tengo el agua caliente para poner a cocer la coliflor. Voy a poner un poquito de sal al agua donde voy a cocer la coliflor. Mario Martínez, gracias, muy buenas tardes, la primera, gracias a la flaquita, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Dios la bendiga, flaca. Saluditos, bienvenidas. Yodanda Riola. Mike Ortiz, ¿cómo estamos? Buenas tardes, saludos, Loena Monroy. Bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Hoy empezamos un poquito tarde, nos disculpan porque... Estamos ocupados. Ocupados. Pero ahí andamos ya, bendito sea Dios. Lorena Monroy, sí, ya estamos aquí, mire. Saludos, saludos, saludos. María Méndez, saluditos. Hasta Portugal. Señora Toñita, ese de Mike Ortiz, buenas tardes. Saluditos, Mike Ortiz, bienvenido. La flaca. Saluditos, flaquita. Que Dios nos bendiga, estamos bien contentos de aquí en Chihuahua, la capital internacional del... Ahora sí va a haber baile. Primero Dios, ya vamos a regresar a la plaza, también les queríamos comentar. Ya lo dijo nuestro amigo Gustavo ayer, toda la exclusiva. Estela García, muy buenas tardes, saluditos. Rosa Morales, bienvenida. María Valúpe Lara, híjole, qué bonito que ya estén por aquí. Los esperamos mañana en Musical Milagos. Esperemos que esté bueno el día o que no se venga el aire, porque si no, no. Vamos. Pero no, primero Dios, esté bonito el día. Sí. Horalia Santos, muy buenas tardes. Sharon Ruiz Castillo, bienvenida, gracias. Juana María. Y saludos, miren, se veía muy rica la coliflor. La coliflor, muy bonita. Bien bonita, bien bonita. Grandota, grandota. Parece de caricatura, bueno, de foto. Juana María, muy buenas tardes. Buenas de Santos, y saludos. Bienvenidas a todos, gracias por acompañarnos. María López, bienvenida, gracias. Gracias. María Iáñez. Matilde Vega. Pablo Páez Hernández, muy buenas tardes a las líneas canarias. Gracias por estar aquí, gracias, gracias. Matilde Vega, bienvenida. Marisa Cárdenas también, cómo no, gracias. Saludos para todas y todos. Claro que sí, Marisa, cómo no. Marta Guerra, bienvenida, que están pasando rápido. Me sale Marta Guerra, saludos. Bendiciones. María Guadalupe Lara. María Elena Bonilla, cómo está. Sí, miren, ya está por aquí poniendo en el agua, en el agua caliente, hirviendo. Ya con sal, este, para cocer un poco la... La coliflor. La coliflor. No debe de quedar muy recocida. Es muy delicada, ¿no? Cuando se coce mucho tiempo se deshace. Sí, se deshace, se deshace. Leo Chacón. No empiecen diciendo cuánta cantidad por persona de comida. No, pues usted. Usted no hace agüito, hombre. Es de mala educación, porque yo soy muy mal educado. Matilde Vega, saluditos. Gracias, hay que cuidarnos. Belén G, saluditos. Hasta Madrid, España. Saluditos, bienvenidas. América, Rocío Brías, saluditos. Buenos días. Tardes, perdón. Gracias por compartir también. Miren, ahorita voy a hacer una salsita de tomate con cebolla y ajo. Para bañar la coliflor. Quien la quiera sin salsa, es sin salsa o bañadita con tomate. Y aquí tengo un arrocito rojo para acompañarlo. Para acompañarlo, miren. La coliflor. Hoy no va a haber carne. Va a haber pescado. Lomitos de pescado, porque... Ah, qué rico. Aquí tenía estos guardaditos, miren. Y los voy a hacer y quedaron... Estos así los venden. Sí, sí. En el aurrera y están bien ricos, ¿eh? Quedan bien doraditos. Y nomás se ha hecho limón. Sí. Y salsa. Y vámonos. Estela García, gracias. Felipe Hernández, muy buenas tardes, saluditos. Saluditos a todos, gracias, bienvenidos. Matilde Verde, dice, Toñita, ¿el qué? Sabe que el puer de coliflor es muy bueno, no sé qué queda. ¿El qué? El puer. Pues si no puedes explicar, mija. Sí, no lo entendí, disculpe. José Jesús Gómez Saldaño, muy buenas tardes. Hasta Nuevo Laredo. Ah, es Angélica Castilla, dice. Es Angélica Castilla, muy buenas tardes. Salud. Y Saluna, gracias. Bienvenida. Bienvenidos hasta Nuevo Laredo, le damos el saludo, confiar como no. Saludos, saludos para todos. Hasta Uruguay, también ahí Saluna, saluditos. Marisa Cárdenas, sí, fíjense, ya vamos a regresar primero a Dios. Si es mañana, está bonito el día, mañana vamos. Ya tenemos el permiso de las autoridades para... No más cuidándonos, como siempre, con nuestro cubrebocas. Vamos a llevar gel para la gente. Blanca Cárdenas, muy buenas tardes. Delia González. Hasta Gran Canaria, saluditos. Matilde Vega, sí, claro que sí, con eso y luego unos pescaditos, ¿no? Pero vamos a estar bien a gusto comiendo. El miércoles de ceniza, primero Dios. Matilde Vega. Y voy a pedir unas patitas. Para acompañar los lomitos de pescado. Eliana Núñez, saluditos. Ah, María López, no, muy amable, gracias. Sí, verdad, yo también, no, mira, en ese día como me sentí. Este, bendecido por Dios cuando Lupita me... Y ahora la segunda sorpresa es mi papá. Ah, caray, yo me quedé con los robos cuadrados. Porque Lupita es muy parca para hablar, o sea, casi no habla. Pero, bendito sea, miren, este, Lupita nunca hablaba. Nunca decía nada. Y ahora ya se atreve a mandar saludos. Y todo eso, pues a mí me llena de orgullo y de felicidad. Porque Lupita era una persona que supuestamente nos dijeron que nunca se iba a desarrollar muy bien. Y véanla, hoy ya es una persona más que... Pues muchas cosas no es suficiente, ah, porque no puede hacer comida. Tenemos, nunca le enseñamos, porque a mí se me da muchísimo miedo que se vaya a quemar. Y como es una personita muy delicada de... Por sí, para ponerse la vacuna. Ella, y yo sufro mucho porque ella se siente muy incómoda, que le estén picando, que le estén sacando sangre, muchas cosas. Entonces, no, este, no, no me gusta hacer eso. No, no me gusta, pues, que pase por eso. Y ella no sabe cocinar. Pero sí sabe hacer su cama, cambiarse, vestirse, este, peinarse. Medianamente, medianamente. Bañarse. Bañarse, ella se baña sola. Y onda, muy buenas tardes, esta Puebla. Horacio Buente, muy buenas tardes. Elena de Vicente, saludito, muy buenas tardes. Sí, María López, esos videos son muy... También les recomiendo mucho el de Donde Baila Pedrito, con unas lindas niñas taromaritas. Sí. Taromaras. Sí, pues esos son videos que enaltecen a nuestra gente, que nos hacen sentir bien. Madre Cortés, sí, dejen su like, por favor. Dejen su like, por favor. Matilde Vera, pues espero que así la vean a Lupita. Que vean que es una persona con capacidades diferentes, pero tiene muchas capacidades, siempre lo he dicho. Toño Jiménez, saluditos. Saluditos a todos por acompañarnos, muchas gracias. Hasta España, claro que sí, mañana vamos a estar bailando, primero Dios, vamos a ir a la plaza. Estando bueno el día, porque sabe que en estos días pasados hizo un aeronazo, que ya casi nos tumbaba en la calle. Estuvo muy fuerte. Sí, muy fuerte. Tumbó trailers y todo aquí. Demasiado fuerte. En la carretera que va a Juárez. Nada más de lo que nos dimos cuenta, tumbó seis trailers en un tramo como de tres kilómetros. Sí. Tumbó postes de luz, árboles, bardas. Y lo que no salió, porque no sale todo, pero sí estuvo feo. Gracias, María Rodríguez, gracias, hasta Chicago. Ah, Michael Piz, claro que sí, al reto tocamos un rock ya de fin de fiesta. María López, gracias por ver los videos de Musical Milagro también. Antonia Contreras, gracias, mi madre. Dice, yo estoy viendo videos de hace dos o tres años y ahora está muy suelta. Ah, sí, gracias, Dele, sí. Lupita dice, ¿verdad? Sí, no, Lupita ya tiene más contacto con la gente. Ya habla más, sí, ya platica más. Gracias, Belén, que cómo no, mucha gente puede, que puede ya venir, ya la gente ya puede venir, ya puede venir a la plaza a bailar. Ya para que todos los amigos que están en Estados Unidos, que me preguntan que cuándo, pues a partir de jueves. Este sábado tenemos evento privado, gracias a Dios tenemos dos eventos privados. No vamos a poder ir a la plaza, pero el jueves, viernes y domingo, ahí estaremos. Marilu Castañeda, muy buenas tardes, saluditos, gracias. Elvia Dame, gracias, bienvenida. Hasta Reno, Nevada. Dice Angélica Castillo que acaba de hacer tu espagueti rojo y quedó bien rico. Ay, sí, queda riquísimo. Martita Soto, ya para que vayan preparando la chancla, ¿eh? Usted y... La chancla. Y este, ¿qué es lo? Y Jorge. Jorge. Ya vamos a estar el jueves, primero Dios, si Dios nos bendice. Primero Dios. Mañana ya estaremos en la plaza. Los que puedan ir, a veces no se puede ir por el trabajo o lo que sea, pero... Ah, Matilde Vega Antier fue que llevamos a Lupita a la vacuna. Ah, sí. Y Sofi subió un video. Así le hace, a veces vamos a sacar de sangre cuando le toca análisis ahí en el... ¿Cómo se llama? En el centro de salud. Nos piden análisis de sangre. Y ya cuando van a sacar sangre, el muchacho que le saca sangre ahí en el centro de salud la conoce. Y le dicen, Lupita... Todos entramos ese día, pero no... No, 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 no dejan que estemos todos allá adentro. Este, y luego empieza, empieza y le dice, Lupita, ¿qué va a hacer? Voy a cantar. Y luego empieza a llorar y a cantar, cuando le van a sacar sangre, porque le duele. Lilia Solís, muy buenas tardes, gracias. Ya vamos a volver a la plaza, primero Dios. Matilde Vega, saluditos. Gracias, Eliana Núñez, Núñez, María. Y le voy a apartar las claras y las yemas, para levantar el huevo ahorita que ya esté la coliflor. Miren, tiene una cucharita especial para eso, ¿ah? Para apartar la yema. Sí, esa cucharita ahí se aparta la yema, bien padre. UPS, saluditos, bienvenida, Adriana Puga. Muy buenas tardes. Miren, así se aparta la clara de la yema. O la yema de la clara, como estoy diciendo. Al revés. Grupe, ese, saluditos, mija. No entendí el mensaje que me mandaste el otro día. Matilde Vega, saluditos. Rosa Elena. Tiene su llavecita, Rosa Elena, no la he visto, madre Sordaña. Saluditos, ¿cómo está? ¿Quién, mija? Rosa Elena. Ah, saluditos, mija, bienvenida. Ya tenemos mucho que no. Que no entraba. Que no entraba, que no la. Ah, mire. Llevamos por aquí. Híjole, ahorita me regañan, pero voy a meter la mano a ganar una papa. No, no, ya no va a meter nada. Ah, no, ya no. Ya de aquí en adelante ya lo voy a regañar. Ah, bueno. Ahorita estamos solitos. Ah, estamos solitos por aquí. No, está mi sobrino Chuy. Chuy, que viene a visitarnos este día. ¿Verdad, Chuy? Marisa Cárdenas, estamos. Pues está Lupita y está Tuenita. Los muchachos están trabajando. Ahorita más tarde vienen. Más tarde vienen, a lo mejor. Pero ya tarde. Pero estamos bien contentos porque la familia nunca se despega. Siempre. Aquí ahorita estaba Dayana, nomás que terminaba de hacer su trabajo y se fue. Ya se fue, mija, porque tenía que hacer comida. Pablo Paz Hernández, ahora no van a comer aquí. Van a comer en su casa cada quien. Bueno, al menos Dayana se fue a hacer porque también tiene que hacer comida a sus hijos ahí en la casa. Y a su esposo. Pablo Paz, gracias. Saluditos a todos. Bienvenidos. Dice Lupe ese que después se llama para platicar un rato. Ah, creo que sí, mija. Cuando gustes. ¿Saben qué? Una disculpa. A veces nos hablan y no podemos contestar porque o andamos en la calle, no oímos el teléfono. O yo a veces, me me ha tocado muchas veces que me hablan cuando voy manejando. Y no sé dónde ustedes vean, pero aquí no se puede contestar el teléfono cuando lo voy manejando porque se te ve un tránsito. Es una multota. Sí. Luis Elías, saluditos. Dice de parte de Alma, Tanguita. Alma Elías. Ah, saluditos Alma. Dice que está caldo de pescado, que ahí viene el hielo. Ah, ok, en Dallas. Ok, hay que tener cuidado, que está haciendo frío para allá. Aquí está bien rico el clima. No hay nada de frío, ahora está muy tranquilo. Año Maña, saluditos. Ayer también estuvo tranquilo. Estuvo haciendo un poquito airecito, pero no, ya, mire, yo ya no traigo, bueno, no me ven, pero ya no traigo ni chamarra. No, de hecho ya hasta me siente calor, yo tengo calor ahorita. Sí. Gloria Ortega, bienvenida, gracias. Gloria Ortega, saluditos, mija, bienvenida. Amalia Barbosa, saluditos, bienvenida. ¿Me vas a agarrar una papa, no? No, hijo. Se no mojan después conmigo. Ya no, claro. Ahorita que estén, porque si no, pues ya no le voy a dar papitas. Ah, bueno. A Diran, saluditos, es Alma, de Oklahoma, saluditos. Gracias, Diran, muy amable, gracias por estar aquí, qué bueno que está por aquí ahora. Gracias, bienvenido, Diran. Ah, ok, Matilde Vega, no, aquí está bien, tranquilo. Bendito Dios, se está quitando el frío. Esperemos que mañana esté bonito para poder aguantar en la plaza hasta las siete y media de la noche, siete de la noche. Carmen Pineda, saluditos, gracias, bienvenida, dice, saludos para la Toñita. Carmen Pineda, saludos, amiga. Allá te espero en la plaza. Año Maña, saluditos, bienvenida, Lorena Izaguirre. Saludos, gracias por acompañarnos a todos. Bueno, pues fíjense que, híjole, si vieran ustedes, yo he soñado que estoy en la plaza, he soñado que estamos tocando la plaza. Y se los juro, yo hubo un momento en que pensé que yo ya no iba a volver. Cuando me decían, cuando estaba fuerte, pues la enfermedad, decían, híjole, que, yo decía, híjole, Dios mío, que no, o sea, antes de que volviéramos la primera vez. Yo decía, ya no vamos a volver a la plaza, yo creo que ya se acabó el tiempo. Dice Matilde Vega, Toñita, no me trate mal a don Esteban. Creo que eso, que eso. Si no lo trato mal, mija. Dice María Castillo que en California está frío y está lloviendo. Wow. Lupita Arcona, saluditos. Saluditos hasta California, mija. Dice que está haciendo mucho aire ahí en California, en Mexicali. En Mexicali también. No, aquí hubo dos días de mucho aire. Dos días, pero no. Ya se quitó. Gracias a Dios. Sí, Rosalina, parecía muy lejano el día, pero por fin ya vamos a las plazas otra vez. Mañana, Esperanza, ve, si Dios quiere. Amalia Barbosa, quiero un saludo tuyo, mija. ¿Quién, mija? Amalia Barbosa. Ah, Amalia Barbosa, saluditos, mija. Bienvenida, bienvenida. Ahí está el saludito. Pues más o menos como a las... Yo quiero irme como de aquí como a las 3 de la tarde. Yo creo a las 4 o poquito antes empezamos. Vamos a entrar a las 4, busquen ya en el Musical Milagro. Los 4 ya estaremos por ahí. Ya más o menos al cerraria. Ah, claro que sí, María López, gracias. Matilde Vega. No, yo nunca perdí la fe, pero sí se me hacía ya, híjole. Cuando ya dijeron que 6 meses, que 7 meses, que 8 meses y que 10 y un año. Decía, híjole, Dios mío, ¿cuándo vamos a regresar? Ya se me hacía mucho. Marisa Cárdenas. Pedrito, no sé, a lo mejor sí ya empieza el viernes o el sábado. Él también. Delia González dice que no sabía que Toñita cantaba tan bien. Ay, mija. Gracias. Gracias. Dice a Leirán que me des una papita. ¿Quién? A Leirán. ¿Que quiere una papita? No, que a mí, que me des una papita a Don Esteban. No se crean, ahorita agarro, hombre, no se crean. El único que no va a andar agarrando papitas. Sí, Matilde Vega, fue un año muy triste. Más de un año, un año y medio. No, casi dos años nos aventamos sin ir a la plaza. Más de un año y medio. Lisbeth González, saluditos hasta Tijuana. Dice que en Tijuana está viviendo y cayendo granizo. Sí, que hay raro el clima, sí. Sí, pues hay lugares donde está muy feo. Sí, sí. Ayer estuvo más o menos tranquilo. Antier fue cuando estuvo el aire, pero feo, 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 feo. El lunes, ¿no? Que fue cuando fuimos, ¿cuándo? No, el martes. No, el lunes. El lunes. El lunes. Así nos llevaba mi amiga, ahí en la tabandera de la plaza de armas. El aire. El aire, porque estaba, pero fuertísimo el aire, ahí en la plaza de armas. Sí. Sanarrita Arguella, anillo, saluditos hasta Colombia. Saluditos, Sanarrita. Bienvenida. Lorena Morró, no los he podido hacer, pero espero pronto para probar. Lipita Arcona, saluditos. Lipita Arcona dice, Matilde Vega, hola, saludos. Sí, ya estaba muy frío y mucho aire andaba en el sobre ruedas y no aguantó el frío. Sí, a veces uno en la calle y mejor se regresa a la casa porque está muy fuerte el frío. Sí. Bien, pues ahí va saliendo todo. Gracias por su like, Gloria Ortega, muy amable. Ojalá mañana esté agradable el día para poder tocar a gusto. Que no esté haciendo aire, si está haciendo mucho aire. Sí, me odio. Ha habido días que tenemos que ir a la plaza y nos tenemos que regresar porque no se puede trabajar. Ah, ya va a vaciar la coliclor en un sedazo grande que tiene, miren. Esta no debe de quedar completamente cocida, ¿eh? Es más o menos, ¿va? Sí, más o menos para que no se deshaga. A la hora de hacerse en el sartén. Sí, en el sartén. Le voy a poner a calentar el aceite. Empezar en las patitas. Lorena Izaguirre, salúdeme a Toñita. Saludos, amiga. Bienvenida. Lorena. Lorena Izaguirre, saluditos, mija. Un saludito también para mi amiga Mari Rodarte de Nuevo México. Y una amiga que me habló hace ratito de Zacatecas. Rosalina de Monterrey, cantando su canción bonita. Eso es lo que a veces afecta mucho a Angélica Castillo. Los cambios de clima tan fuertes. Dice que ella estuvo a 32 y ella bajó a 5. Sí. Marilu Castañeda, gracias. Dice que muy cariñosa tú porque a todos les dicen, mija. Gracias, gracias, mija. ¿Va a ir Sofía a la plaza? No sé, no le he preguntado. Dijo que sí va a ir mañana. ¿Que sí va a ir mañana? Sí. Ah, bueno, pues mañana ahí. Sí. Ahí nos lo llevamos mañana. Sí, dijo que sí. Ojalá y es que... Sí, que me va a ir. A ver, aquí te marias a cabeza que te clame un plato de comida por calabacitas. Ay, qué rico, mija. Con carne de puerco, con melote y chile y güero. Ay, qué rico. Mire, si le echa crema ácida a sus calabacitas, nos lo va a agradecer. Si no la prueba con crema, así caldosa, si no le echa crema. Hijo, le dirá que es sabroso, pero bastante crema. Sí, también ricas. Ana Maña dice que en Costa Rica quitan las restricciones el 7 de marzo. Ah, ok. Ah, qué padre. Voy a levantar las claras de huevo. Amalia Barbosa dice que todas las comidas... Yo mostré... Yo mostré... Ocho huevos. Ocho huevitos. Porque la coli flor sí está muy grande. Vamos a ver cómo se levanta la clara. Y se ve que son pocos, ¿no? Y está la clara, ¿o sí? ¿Eh? No son pocos. Están muy chiquitos, ¿no? No, no son pocos, pero eso está bien. No son pocos, pero... Aquí dice a Amalia Barbosa, ¿qué haces? ¿Qué haces? Si le haces algo para que se le ha oído. ¡Ah, qué bien, mija! Muchas gracias, mi chaval. A Madrid de Vegas la esperamos con todo cariño. Y se quiere decir, con tu hermano. ¡Ay! pero que química, cuando guste. Si, así es el de Santo Bracela, con el flor, y ampleada con huevo. Esperanza de, saluditos, Siren Negrete, saluditos. Siren Negrete, algún día vente, es un tour para acá, para Chihuahua, está bien bonito. Así es, Martín de Vega. Lidia Medina, buenas tardes. Unas tostadas de lomo, ay que rico. Salinas Fargo, saluditos, Sónica. Gracias, Rucuta Alejona. Qué bueno que lo viste, nuestra música, está muy amable. Luz Hernández, muy bien, estamos muy bien. Gracias. Dame vuelta a Sandoval. Te da las gracias, porque dice que le das ideas. Que le das ideas para las comidas, dice. Martín de Vega, por la 3ª, la vencida, para que vengan. Martín de Vega, por la 3ª, la vencida, para que vengan. Aguanto otros 5 minutos más Amelia Fernández, gracias El Poder de Santo Norma Leitán, saluditos Ya vamos para la plaza Ya estamos al distante para irnos Primero Dios Mario Baguio, soy el Super Gran Canaria Mercedes, Belgar López El de España si hay coliflor Si conocen la coliflor La conocen de otra manera Amiga Mercedes Ya está el huevo Ya miren que rico Ya está el huevo Como para hacer, como se llama eso Que le echan a los A los ¿Qué? Betún Voy a agregarle las yemas Una cucharita de Sal Y dos cucharadas de harina Y dos cucharadas de harina Bien copeteadas eh Bastante harina, dos cucharadas bien copeteadas Sí, dos copeteadas Mariana, una unidad, si va la pena esperar la comida Que le ponen las yemas De ese huevo Que le ponen unas uñas De esa De ese huevo Y de ese huevo 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 Pues, fíjense que ahora que hemos ido a la plaza, la gente ha respondido bien bonito, porque hay muy poca la gente que no entiende que debe ponerse el cubrebocas. Y tenemos que regresar a la plaza, pero nos dijeron que sí. Tenemos que estar cuidando que la gente tenga el cubrebocas. Es que la gente que vaya a la plaza, que nos vea, le pedimos encarecidamente que no se quiten el cubrebocas. A Irene Bares Hernández, saludito. Dios lo bendiga. Gracias. Muy rica la receta de tu niñita. Gracias, gracias. Saludos, mija. Norma Gaita, no, les fue muy bien, se vacunó Dayana, Lupita y mi yerno, Víctor, sí. Y les fue bien. Gracias a Dios. ¿Lupita no se quejó? ¿Verdad? No. Dijo nomás que le dolió poquito, un ratito y ya. Sí, o sea, nomás le duele cuando derme de lado o cuando uno le lastima. Mira, ya van a limpiar los... Ancina, se la anfea. Ancina, se la anfea. Ancina. ¿Qué le va? No, está bien. ¿No sale? No pasa nada, no. Ok. Para planos, Terejas, Mari Zapata me llevan a echar las... Las colifloras, ay. No, déjame la... Le va a bajar poquito. No, y aparte lo voy a... Lo voy a bañar todas. Sí, es que se calentó mucho el aceite. No, Lorena Monroy no ha hecho tacos de marlín. Marlín va a buscar la receta, a ver si la puede servir, ¿verdad? No, no ha hecho tacos de marlín, hija. Dice Mari Zapata que ya está debajo de las colchas porque está haciendo mucho frío allá en Plano Texas. Tiene frío o no, no sé si lo creo. Vamos a ver cómo... Qué rica se vende. Pásame el... ¿Esto se va? Ahí está. Miren la dama. Amanda Ramos, muy buenas tardes. Abrazos a la distancia también con mucho cariño. Gracias, mija, igualmente. Miren qué ricas se ven doraditas. Miren la primera, qué rica. Irma Villa, saludito. Norma Gaitán. Sí, le fue bien a Lupita, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Lorena Monroy, sí, fíjese que sí. Todos los días comemos rico aquí, aunque sean comidas muy sencillitas, pero saben muy sabrosas. Rick, él le dice que se quedó sabrosa, mira, saludos desde Women, acá en Estados Unidos. Saludos, gracias. Acá nos estamos congelando. No, ahora aquí está haciendo, en Chihuahua está haciendo un poco de calor, ¿no? Sí, ahora está muy rico aquí. O sea, ya puedes andar sin suéter. Sin suéter. Con la pura camisa o una playera. Ajá. Hay ratitas en que se viene el airecita y está medio fresco, pero no. Sí, Esperanza, ya le dije y no, se puso muy contenta cuando le dije que ya nos íbamos a regresar a la plaza. Dice Marilu Castañeda, qué rico, Toñita, su platillo me hizo recordar a mi mamá que falleció hace 22 años. Ay, mija. Ella nos cocinaba esta receta que usted está haciendo. Esta receta, y a mí me encanta porque a mí también mi mamá me hacía mucho esta receta, que paz descanse también. Gracias, mija, saludos. Marisa Cárdenas, Toñita, ya no voy a poder hacerlos en vivo los viernes. Vamos a tratarlo mejor, sí. Me parece que los voy a hacer lunes, martes y miércoles. Sí, o lunes, miércoles y jueves, o sábado. Ah, pero el sábado también vamos a la plaza, ¿verdad? Sí. Sí, pero rápido, o sea, pues puedes empezar a la una. No, lo que estaba pensando, que sea nomás lunes, martes y miércoles. Ah, ok. Para no andar a la carrera cuando nos vayamos a ir a la plaza. Amalia Barbosa, gracias, gracias, sí, claro que sí. Vamos a tratar de descansar tres días a la semana. Antes de trabajar, descansábamos nomás dos días a la semana. Íbamos jueves, viernes, sábado, domingo y lunes a la plaza. Amalia Barbosa, gracias, ahí le pasamos un saludo a Lupita, cómo no. Gracias, gracias. Yessi Puerza, saludos desde Argentina. Buenas tardes, hermana, ¿cómo estás, senorina? Dios te bendiga. Saludos, cuñiz. Marina Díaz, saludos a Peñita y familia García, gracias, bienvenida. Gracias, gracias, mija. Marina Díaz. Marina Díaz, gracias. Ah, y luego me traje unos chiles curtidos. Ah, sí. ¿Sí quieres chiles curtidos? Sí, chiles curtidos, también ricos. Sí. Yo ahorita iba a ver en cuánto costaba una lata grandísima y me olvidó. Lupita. Ahí está Chuy Corazón. No, es que le quería preguntar, Lupita, si está tocando el teclado. Ah. Está tocando una canción que se llama... Yo creo que pensé que quería que le bajaron un poco. No, no, no. No pasa nada. Se me quiere estar tocando la de... Ay, ¿cómo se llama esa canción que está tocando esa melodía? ¿No se acuerda? La toca bien, Lupita, me gusta mucho cómo la toca. Sonámbulo o algo así. O sí que andaba un sonámbulo. Dice Leirán que ella también está debajo de las cobijas porque está teniendo nieve. Ay. Cayó hielo y ella está teniendo nieve. No, no, no. Cuídense mucho. Sí. Yo ahora este año como que me hice muy friolenta. Nomás nos manteníamos abajo de las cobijas, Daniel. Eh, sí, sí. Muy friolenta. María Lechiga, saluditos, bienvenida, gracias. Marta Jerez, Juárez, perdón. Saluditos, Marta Juárez, bienvenida, mi hija. Y eso me antojaron las... La coliflor. La coliflor, la empriada. A mí me encanta. Esta es una de mis comidas favoritas. Muy sabrosas. Sí, muy rica. Ah, sí, mi sobrina Rosalena, ¿verdad? Sanorina, ¿qué? ¿De qué, mi hija? Es que dice, Sanorina, que es que... Que esto cae de su hija. De Rosalena. Ah, sí, sí, sí. Marta Juárez, pues luego, hombre, hacerla, no está nada difícil hacerla. No, son muy rápidas, mi hija. Y luego, ahorita es la temporada, porque se me hace que... Porque ahorita está esa que conseguimos, está bien grandota. Sí. Se veía muy bonita. Muy bonita, sí. Cuando la vi, le iba a... ¿Sabes cuánta que era nieve? Sí, le iba a mi esposo, le digo, mira qué bonito se ve aquella coliflor. Le digo, tráiganmela. Y ahí vamos a apagar la verdura. Y no, ya tenemos muchas ganas de coliflor. Ya sé coliflor, la empriada. Dice Norma Galletán que se va a fijar muy bien, porque ya se le antojó. Gracias, mija. Saluditos, Norma. Lupita, súbele más. ¿Estabas con el teclado? ¿Eh? Era el teclado. Era el teclado, estabas tocando esa canción. A ver, súbele. Oigan, qué bonito se ve, miren, de fondo. Aquí la escuchamos. La está tocando, Lupita. Doris, me da saluditos. Así verán a Lupita. Todo el día a veces está con la música bien bonito. Sí. María, me va a decir, gracias. Gracias. Por eso, Lupita, claro que sí. Unas tortas fritas. Ok. ¿Tortas fritas? Sí. Lau Moreno, muchas gracias. Gracias. Ahí vamos a estar. Guadalupe Briones. Gracias, saluditos. Ah, sí, se busca, se llama, dice. Sí. La canción. Es Lupita Arjona. No, no se preocupe. Es que está Lupita allá. Súbele todo y ja. Amanda Ramos, saluditos. Bienvenida. Qué bonito se oye esa canción. Esta fue la primera canción que yo bailé cuando salí de Dama. Ah. Allá no se rey. Ah, sí. Isabel García, hasta con la canción, saludito. Rosalba Soto, gracias. Dice Marta Guerra que es la coliflor en Semana Santa. Ah, sí. Sí, eso es para Semana Santa también. Sí, esa y luego. Lupita. Lupita. No me oye. Lupita. No me oye, mi hijo. ¡Lupe! Cañones de nevarones, ¿te acuerdas? Cañones de nevarones. Hay otras veces que se bailaban cuando éramos jóvenes, allá en las quinceañeras. Cuando éramos jóvenes. Uh, pues ya, ya llovió. Gracias, Elena Nisaguirre por dejar su like, gracias. Gracias, mija, gracias. Dios te bendiga. Sí, una bendición muy grande con mi Lupita. Muchísimas gracias por su like. Dejen su like, por favor, compartan. José Murillas, Tlapaz, Baja California, gracias. Rosalba Soto, dice, me encanta la coliflor ampliada. Ya, mire, ya se llenó. Ay, sí. Lo que tiene es que sale bien rápido la coliflor. Sí. Yo la agregó toda, ¿eh? Toda y así va saliendo rápido. Sí, mire. Esa me acuerda mucho que, me recuerdo mucho que la bailábamos en las quinceañeras. Sí. Allí en México, ¿eh? Porque ya se, ese, y luego de balsa el tema de Lara o, o sobre las, sobre las olas. Oigan, cañones de balones. A ver si alcanzas a oír. No, Lupita, es una joya musical, ¿eh? Ay, señorita, se contén que ya está en, estamos en Guadalupe, pasados de agua, hace cuatro días que llueve. ¿En dónde? En Argentina, yo creo. ¿Está lloviendo mucho? Sí. ¿Y aquí qué no? Aquí no llueve mucho. No llueve nada. En estos días no llueve, pero sí llueve, este año pasado sí llueve. Pero no, como de verdad no llueve, no llueve. No llueve. Ya me estoy viendo de Changolán. En una quinceañera. Cumpla tus 15 años, estoy añita a pasar de Changolán. Seguramente. Dice, bueno, Isaguera, que siento ahorita cuando le dices, mija, porque así desea su mamá. Ay, gracias. O a Lupe Brione, está haciendo frío. Es que aquí, así se acostumbra aquí. Bueno, yo creo en muchas partes, no nomás está aquí. Gilardo Ramos, gracias. Sí, ahí vean los videos, se los encargamos ahí. Y compartanlos para que más gente se, este, ¿cómo se llama? Se suscriba y ya vamos a, esperemos que ahora están en la plaza. Se llama Cañones de Navarone, Adirán, Adirán. Y la está tocando Lupita en el teclado. Mira, ya se llenó la, la cazuela, la cazuela de, ya queda muy poca, ¿verdad? Ya, no más, esas son las últimas. ¿Ya son las últimas? Sí, ya. Ah, miren, ya está por salir. Qué ricas. Y luego lo que huelen. Sí. Toño Jiménez, sí, está cambiando mucho clima, muchos lugares están secos ya ahorita. Mucho. Ah, dice, Lupe, lejona que haga su boda, ¿dónde están para que baile ese bals? ¿Nos casamos? ¿Su boda de ella? No, nosotros, la mía. Ah, mi boda. Ah, ok. ¿Nos casamos? ¿Nos casamos? ¿Y luego a quién le pide tu mano? Ya no está tu mamá. Por eso no me he casado, porque ya no tiene mamá, entonces ya no hay quien pedir la mano. Sí, ¿verdad? Para bailar ese bals, ese es un tema. Está muy bonita. Está muy bonita. Sí. A mí me gustaba Julia, Alejandra, sobre las olas, el tema de Lara. Este. Ah, le voy a cantar a Toñita, la última muñeca. Dice Matilde Vega, mire, mire, y todos sus hijos. ¿Verdad? Ah, le tengo que pedir la mano a mis hijos. Pues sí, ¿verdad? Ah, bueno. Todos juntos. Dice Mariposa de Barra a los hijos, ¿dónde esté van? Sí. Ya al rato verán que sí. Vamos a organizar una pedida de mano, ¿me ayudan? Una pedida de mano. Dice Lorena, yo también uso la palabra a mi hijo, porque soy de Ciudad Juárez. Lorena y Seguirra, ven unos saluditos. El balde de Mariposa, pero ese es para la quinceañera, Rubén Gutiérrez. El de Mariposa. El de Mariposa es para la quinceañera. Sí, la de Alejandra está bonita. Ah, mire, está tocando palomitos de maíz ahora. Sí. Eva Murillo, Murillo, muy buenas tardes. Ya está la coliflor, ya está. Dice Dora Monroe, se la pide a todos los hijos y todos ellos de padrino, ¿sí? Sí, sí, ¿no? Ah, caray, se empezó a ver borroso. Mariposa de barrio, no sé, porque ya sabía bien, pero está bien. Mariposa de barrio, saludos, mija, bienvenida. Ya vamos a tener 30 años, ya tenemos 30 años de juntados. Dice Mario, en Ciudad Victoria también se la pide a la palabra, mija. Mariposa de barrio, ¿viva Celaya? No creo, bueno, no se la ha oído. Al rato le preguntamos la canción, viva Celaya. Dice Matilde Vega, que ella es madrina de Ramos. Ah, bueno. De Ramos. De Ramos, sí. Santísima, gracias. Mariposa de barrio. Me voy a hacer la salcita de tomate. De tomate para acompañarlas. Rosalía, nunca me voy a tocar estar en un en vivo de nadie en este canal, André. ¿De nadie? De nadie, sí. Bienvenida entonces, mija, muchas gracias. Ay, mujer. Mira, a mí siempre me ha gustado tener los ajos así congelados. Ah, ok. Le voy a poner dos ajitos. ¿Al caldito? Al caldito de tomate. Ah. Le voy a hacer el tomate. La salcita de tomate. Le voy a poner caldo de pollo. Caldito de pollo. Caldito de pollo, dos cucharitas. Chuy, platita, chuy. Imagínense, si se casa en la plaza llena, con todos los seguidores. Sí, estaría suave, ¿verdad? En la plaza. ¿Cuál es esa? ¡Súbele! ¡Súbele! Sí, Martín de Vega, se perdió el suave. 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 Alejandra Ramos dice. ¿Qué, amigo? Yo saldría de anillas. ¿De qué? Ah, yo veo madrina ahí. Ah, gracias. Sí, que hay aboda. Mariposa de barrio. Blanca Bolsiaga, muy buenas tardes, saluditas. Bendiciones. Dices, pero él sabe que se mantienen más frescos, congelados los ajos, que si se mantienen más frescos. ¿Congelados? Sí. O sea, a mí me gustan, ya tengo mucho así. Amalia Barbosa, dice, me encanta que usted, donde esté, va a encantar la de, mira cómo caen los cocos. Ah, ok. Mañana, mañana nos dejamos caer ahí en la plaza. Y las ancas del gallo copetón también. También. También esa. Gloria Reyes, muy amable, bienvenida, gracias. Gloria Reyes, saluditos. Dice Angélica Castillo, que ella se casó a los 36, digo a los 16 años, tiene 36 años de casada, qué bueno. 36 años de casada. Ah, qué bien. Esperanza B, dice, sí, que le he hecho una bolsita para el luna de miel. Ah, gracias. Indira Carrillo, saluditos, muy buenas tardes. Saluditos, bienvenidas, gracias. Dice Mariposador, que ella es madrina de pastel, de pastel. De pastel, ok, gracias. Hay que ir haciendo la vista. Buenas tardes, Marisela, gracias, saluditos. Sí, ya quedaron los. Dice, ya la tienda que me abuse. Ah, será que me avise cuando se case, porque yo quiero ser madrina. Ah, ok. Gracias, gracias, Lorena. Lorena Monroy, ¿para cuándo van a hacer el en vivo con la hermana de Toñita? Ah, con tu hermana hija. Es que, de hecho, le pregunté a mi hermana, tal vez la semana que entra. Porque, como tiene, es que acaba de abrir su puesto. Entonces, no quiere mandar a hacer una lona de lo que diga ahí, que es lo que está vendiendo su puesto. Es llegó la semana que entra. Gracias, Marisela. Pérez, que yo también quiero ser madrina, híjole. ¿Quién, hija? Este, Silvia Pérez. Ah, gracias, Anita, gracias. De uno de mis, la Mazatlán, sí estaría bien. Órale. Ah, Luquita Arjona, gracias, mi madre. También mañana la cantamos. Acuérdenme, nada más, cuando estamos en la plaza, híjole, que a veces no. Allí en la plaza no alcanzamos a ver los videos. Como estamos muy entretenidos ahí. Aquí a, este, con la gente. La Marcia Zacatecas. Lupita, está dejando caída con los... Con los barcos. María Luna Bonilla, Los Ángeles, si vienen para Costa Rica. ¿Cuándo vienen? Uy, pues, ¿qué más quisiéramos? Contraten, nos vamos para allá. Mi padre sería... Mira, aquí están ya las... ¿Dónde están? Ah, acá están. ¿Qué más? Las, estas, las empleadas. Ah, sí. Miren, aquí están. Ah, este es el pescado. Ah, es el pescado. Sí. Miren, aquí están, salen bien ricas. Gela. Bien, bien ricas salen. Es como si fuera el chile relleno. ¿Qué más se le emplea? Pescado. Pescado. Sí, todo. Matilde Vega. Si vienen a la boda, así nos casamos. No, ven. ¿Qué cuánto tiempo pueden durar los ajos en el congelador? Yo creo mucho, ¿no, María? No, duran mucho tiempo. Meses a lo mejor. Sí, duran mucho tiempo. Pero es que yo los voy buscando y los voy rellenando otra vez. Miren, aquí está el pescadito. Que ya viene así. Ya viene así, miren. Pero es puro pescado, ¿eh? No crean ustedes que es... Amadio Rosa dice que tiene coliflor. ¿Qué ha hecho coliflor bañada de champiñones? Ah, muy rica una cremita de champiñones también, sí. Miren, este sí lo venden, pero es pescado. Y es pescado, y si es pescado, ¿no? Sí, es pescado. Porque hay unos que son de soya. Sí, está muy bueno, está muy rico. Y eso está muy rico. Vilma Velázquez dice, saludos a la hermosa cocinera. Gracias, mija, gracias. Bienvenida. Dice Matilde Vega que sí viene. Sí viene, mija. Ah, déjame. Irene Romo. Oye, ¿por qué salió esa...? ¿Qué? Esa, este, ¿cómo se llama? Esa práctica de que casarnos, ¿o qué? ¿Por qué? Yo no me acuerdo. Ahorita, ahorita. Ah, porque ahí comentó una suscriptora, ¿no? Entonces, ni me acuerdo. ¿Me quieren echar a sobre el cuello, ah? Pobre sí. Y en el rumbo, viciavicencia, saluditos. A Toñita, que es la que no quiere. Me ha dicho que no. Pobre sí. En eso no quedamos corazón. Me dice Toñita que en eso no quedamos corazón. Rosy Uribe. Tóquenle la campana a Lupita, mija. ¿Ya, mija? Sí, ya. Rosy Uribe, saluditos, mija. Bienvenida. Que rico, saluditos. Ya vamos a empezar, Trejo, Hermelinda, Hermelinda. Mañana. Primero, Dios. Emili Monge, ¿cómo quisieras eso? Vecina, me sacaría de su casa. ¿Me voy a venir a comer? Lupita Arjona, claro que sí, saluditos. Ándale, pues, corazón. Sí, está bien, mija. Este, papitas fritas, pescado, poliflor y arroz. Ándale, come. Sí, gracias. Ya no le gustó el tema, dice. No, sí, estábamos platicando suave. ¿Qué dices? Ah, sí, por los valses. Fue que empezamos, ya me acordé. Sí, los valses. Bueno, ya me acordaron. Que decía yo que. Oiga, empezamos con quiseñeras. Apenas estamos en las quiseñeras y ustedes quieren boda, hombre. ¿Ya se le tocó la campana? No, no es que te decía que. Sí, pero tocale la campana. Lupita. Le estamos tocando la campana, Lupita, para que ya baje. Miren, ya está el caldito también. Ya está el caldito para bañarla. La coliflor o así sin caldito, como a ustedes más se les antoje. Y a mí se me gusta con caldito. Sí. Y luego unos chiles curtidos. Sí. Miren, ahí vienen los chiles curtidos. Chiles curtidos. Qué sabrosura. Miren, están bien ricos, miren. Vean nomás qué chulada. Déjame sacarlo. Miren. Así es cuando saben bien sabrosos. Mira, así grandotes. Ah, qué ricura. Ay, ya me imagino que está, se les está cebo a la boca, ¿ah? A mí sí, ¿eh? Dicen que no dejen taquito a nadie, si no dejan su like. Matilde Vega es mi sobrino. Por eso, Huentén dice que se va a pescar. Ah, qué bien. A pescar ahí en Argentina. Qué bien, ¿qué es? Leti es con trías. Sí, gracias. Ya vamos a regresar a la plaza para que nos vean mañana. Por favor, compartan todo lo más que puedan los videos. ¿Para qué? Para llegar a los 200 mil suscriptores. Ya mero, ya mero, ya. Llevamos 181. Estampas de Chihuahua también lleva 81 mil. Quiere llegar a los 100 mil. ¿Ah, para qué? Preguntan de qué van a comprar el pescado. El pescado lo compramos en una tienda. De conveniencia, ¿cómo se llama? Una, una horreira. Gracias, que es la muy amable. Chivi Saavedra, muy buenas tardes. Bienvenida. María Ayán, saluditos. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida, María Ayán. Qué bueno que está por aquí. Sí, en la horreira. Se compra el pescado así y viene ya congelado o así, fresco, frío, perdón. Y luego ya se dora. Y se ve muy sabroso esa marca. Nomás que no sé si tenga la bolsita toñita para enseñar la marca. Esa en especial se ve muy rica. Ya la canté Guadalupe Montes hace como, no me acuerdo si fue el sábado o el viernes, cantamos la de Juan el Pescador. Y precisamente la dediqué porque no sabía que me la había pedido, se me olvidó su nombre y una disculpa. Pero sí, sí la canté. De Juan el Pescador. A mí me gusta mucho y es la que le encargué a Pedrito que me cante cuando el viejo caducó. Nomás que ahí dice el viejo cayuco. Pero el viejo caducó. Quiero que me la cante Pedrito. Ah, sí, con esos chilitos. Lorena Monroy. Esos chilitos los comemos con frijolitos así, medios aguaditos, pero molidos. Medios aguaditos y luego con mayonesa y luego tortillas de harina. Mamá Chamoré, muy buenas tardes. Gracias, muy amable. Mamá Chamoré, saluditos, amigos. Buenos amigos, saluditos. Unos tamales de red rojos en hoja de plata. Ah, están muy ricos los tamales en hoja de plata. Dice Gabriela Fraire. Hay una pregunta, Toñita. Quisiera saber cómo puedo curtir una tetera de barro. Pues, ¿quién sabe? Ah, una... Para calentar el agua. Para un como... Para que no se salga como la cazuela que te dieron a ti, ¿no? O sea, yo que sepa, es para calentar agua, para café, ¿no? Sí, pero que quiere curtir una... Saber cómo se curte. Curtir. Sí. Ah, pues yo que sepa, es cociendo... Este... Nopales. Ah. Dicen que se curte con el... Me animaba de los nopales. Ah, ok. Sí. Dice Matilde, ¿qué marca es el pescado? ¿No te acuerdas? El pescado, bien... No, no, no... Nada más viene... Ahí en la suscripción vienen como... Lomitos de pescado, nomás. Ah. Sí. Así viene nomás. María Espino, saluditos. Estadas, Texas. Sí, sí. Saluditos, María Espino. Bienvenida, amiga. ¿Qué, mi vida? ¿Qué quiere? Ah, pues estás tocando. Dice Eugenia, sacó la botella con Toñita. Gracias, amiga, gracias. Rosario Juárez, qué gusto verlo. Está muy rica su comida. De hoy, Toñita, gracias. Gracias, Rosario. Bienvenida, mija. Rosy Uribe, muy buenas tardes. ¿Ya les tengo? Ah, yo ahí tengo... ¿Qué? ¿Ya no hay, va? ¿Qué? ¿Seviche? ¿Qué es el otro? Pero sí, no sé qué. Ya no sé. ¿De cuándo era el domingo? Del domingo. Bueno, entonces, yo no. Vente a comer, chuy. ¿Dónde, chuy? Marina Hernández, saluditos. Hasta Orlando, Florida. Gracias. Marina Hernández, saludos, mija. Ya vamos a estar aquí, de hecho bienvenida. Muy malo, Rosario Juárez. Bienvenida, gracias. Vamos pues a... A comer, miren, Lupita. ¿Ya está aquí? ¿Quieres pescadito, mija? ¿Sí? Sí. Las papas y arroz. Déjame la pongo. ¡Ay, no anda! Déjame, te pongo salsa, mija. Espérame tantita. Bueno, vamos a poner aquí el teléfono para que te ven comer a ti. Mira, dime, chuy. ¿Le gusta el... ¿Le gusta la coliflor? ¿La coliflor o quieres pescado? ¿Pescado? ¿Pescado? Pescado. Yo sí quiero coliflor. Sí, Nico. ¿Con un caldito de tomate o así? Sí, le pones... Oye, me hecha una y yo le pones con coliflor y me voy a hacer un caldito de pescado. ¿Qué pongo también? ¿Así? Sí. Ah, ¿estás de chuy? Ah, sí. 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 ¿Está bien con las tortillas? Sí. ¿Se pegaron? ¿Se pegaron? Sí. Sí. ¿Se despeja? ¿No es que se se pegaron? ¿Porque están en veras, por eso? ¿Sí? Sí. ¿Qué banco de tomar? ¿Quieres agua natural? Sí. Sí. ¿Qué me doy? ¿Naturál, hija? Sí. Sí. ¿Agua natural, no? Sí. ¿Tú quieres soda, chuy? ¿O quieres agua natural? ¿Soda? 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 ¿Agua? ¿Te parece algo de Jaime? ¿Aquí? ¿Logo de Jaime? Sí. Bueno, es culpa que al dejar nosotros, estamos acá, sirviendo lo demás. Tómalo, quita. ¿Cuándo me va a ir, yo, ella, repeticía? ¿Ah, sí, no? ¿Vale? Me dijo que si quería salsita, ¿eh? Sí, nomás a una. Echa nomás a una. Y pescado. ¿Eh? Esta es mía. Ah, esa es tuya. ¿También quiere pescado? Sí, se puede. ¿Una o dos? Déjame esas dos, sí, yo un calcito de pescado. Téngale. ¿Tú, Mari? ¿Te sirvo agua o soda? Agua natural. ¿Naturál? Sí. ¿Dónde está, Juan? Agua natural. Agua natural. ¿Soda? ¿Quién es? Yo, mija. Me estoy contestando y apoyando yo solito. Ah, el solito se está contestando. Papi, yo voy por este viejo. ¿Papito? ¿Qué pasa, mi hijo? ¿Qué? Este no. ¿Aquí tiene dos? Sí, está bien. ¿Quieres sal, Sanhijo? ¿Quieres chiles curtidos? Ah, sí, está bien. Este no tiene capito. Sí. Me lo paso, papi. Acá. Es ketchup. De nada. Corazón, nos va a quemar sus pies. No. No se lo aguanta. Ay, qué bien. Se me pasaron muchos mensajes. Una disculpa, ¿eh? Estamos acá. ¿Antes? ¿Quién dijo así? Tan, tan, tan. ¿Qué? ¿Qué, mija? ¿Quién dijo así? ¿Qué? ¿Quién dijo así? Ah, caldita, mija. ¿Nomás a una? Sí. ¿Quién dijo así? ¿Quién dijo así? ¿Quién dijo así? No me acuerdo quién decía así, mija. ¿Quién era? Aquí hay cartilla, ¿sí, eh? Sí, está bien. Mira, aquí está mi plato. A ver si alcanza a ver. Con pescadito y luego, ¿cómo se llama? Coliflor. Muy sabroso todo esto. Vamos a partir la coliflor. Me acuerdo de una anuncia que decía del circo. A mucha gente a veces no le gusta la coliflor, ¿eh? No a todos nos gusta. No, pero no a todos la hace. Pero sí es muy rica. Para que le gustan. Sabe riquísima. ¿A ti no te gusta así? No. Sí me lo imaginé. Sí. Por ese momento en gracia. Muy buenas tardes. Dice, Doriana, con una salsa de tartamada y aguacate. Qué rico. También. Yolanda González, felicidades que su cumpleaños hoy. Ah, muchas felicidades, Yolanda. Y estas. Que bendiga, Mica. Qué encantado. Y estas. Son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos aquí. Despierta, despierta. Mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Ahí está, pues, sus mañanitas. Dios la bendiga. Pero, despierta, Miriam, o Yolanda. Ajá. Yolanda González. Muchas felicidades. Feliz cumpleaños, Yolanda. Feliz, feliz cumpleaños. Mica, gracias. Saluditos. Gracias por estar aquí. Hasta el Valle Central de California. Saluditos. Gracias, Mike. Dios la bendiga. Sí, nada. ¿Dónde está? No sé. ¿Iba a venir? Dime, lo que está veniendo. No quiero. No, 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 no. Te veniste caminando y es que yo le estuve hablando a tu mamá para que me dijera por dónde vivías. ¿Quién es? Sí, mija, siéntate. Siéntate, siéntate, mija. Siéntate. Siéntate, mija. Si, mija, ya estoy muy gordita. ¿Quién es? Siéntate, mija, ahí estás. ¿Quién es? Hola. ¿Sabes qué me pasa? Es que yo no tengo tu número de teléfono, mija. Y yo, yo sí les voy a hacer mandarme aquí, pero no la tenía porque me prestó un celular, mi tía. Se lo hubieras pedido a tu mamá. Andaba en el centro y no contestaba. Sí, pues yo también estuve marcando. ¿Más agua, no? Ahí a Brenda, pero no me contestaron. ¿Rapito? No, gracias. ¿No quieres comer? No. Ya había comida. ¿Hola? Me perdieron la sal. Me perdieron la sal. Me perdieron la sal. Me dijeron que no puede comer. Aquí están. Sí, amigos. Bueno, pues, yo creo que nos despedimos, mija. Yo creo, sí, corazón. Matilde Vega, usted ve qué pasó con la vecina. Es que la vecina me puso el dedo. La vecina le puso el dedo. Dice Bella Aldama, un saludo para mi suegrita Soledad, que siempre los ve de Pachuca. Ah, pues para su suegra. Sobrinita. Sobrinita. ¿Eh? Sobrinita, ¿no? Suegrita. Suegrita. Ah, perdón. Ah, claro que sí. Un saludo para su suegra Soledad, mija. Saluditos, bienvenida. Nos ve González. Dice, mándenme un saludo hasta Tijuana. ¿Quién? Maite González de Tijuana. Maite González, un saludo hasta Tijuana, mija. Gracias a todos por acompañarnos. Muy, muy buenas tardes. Bueno, yo creo que nos vemos. Ya quedó esta comida bien sabrosa. Ah, ya. ¿Qué título es? Ah, se llama en la comida de hoy, coliflor la empregada con sabor casero. Y vaya que está rico, ¿eh? Muy sabrosa la coliflor. Muy rico. Usted es que tiene el título de miel delgado. Guadalupe Briones, por favor, le dejó en el pescador. Pues nomás deje que estamos en la plaza y ahí se la cantamos con todo gusto. Y no lo ves. Mañana y nos vemos. Mañana. ¿Me acuerdas, Lupita? Mañana cantarle a Juan el pescador ahí en la plaza, ¿sí? Ajá. Para cantarla como se debe, con toda la música y todo. Está muy bonita esa canción. Sí. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias, Verona Monroy, muy amable. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Dios los bendiga. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Bye. Bye. Esperamos que estén bien. Bien contentos todos, ¿eh? Gracias. Nos vemos mañana. A las 4 de la tarde de aquí de Chihuahua. Más o menos a esas horas empezamos. Bye. Gracias. Cheers.